El venezolano viene García, lo va a volver a engañar con ese rompiente y sí señor, va a ser el primer chocolate para Gabriel García, cuidado, cuidado que hay problemas ahí con Jorge Carrillo y también con Edwin Díaz, se prenden las acciones y se van a vaciar las bancas, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Bueno, la verdad es que, lo decimos, una serie muy caliente, Edwin Díaz, tú estás allá en el Francisco I. Madero. Se vaciaron las bancas, se vaciaron las bancas y se están agarrando, se están dando con todo, muy caliente, un grito entre los managers Matos contra Carmelo Martínez y en esta última jugada, por supuesto, está muy, muy caliente esa serie, el pelotero Jorge Carrillo está fuera de sí, En fin, ahora sí que ya llegó la gente, las directivas a separarlos, Vampire, está muy caliente este juego. Bueno, ahí lo estamos viendo a ver si en la repetición, porque justo estaban cambiando, ya mandando hacia la pausa y de repente se calentaron los ánimos y sí, la verdad, por ahí veía a Rainer Rosario, que también estaba muy enojado por allá, Elías. Y Nice Drop, Nice Drop también está fuera de sí, ahí con Rosario, se dicen de todo, así es que está muy, muy caliente este juego, compañeros. Suele pasar por lo que pasó ahí, Elías, y me atrevo a decir un poquito sin saber todavía lo que sucedió, que al ponchar a Edwin suele pasar, insisto, algo comentó, o el pitcher, o el catch en este caso, Jorge, ahí vamos a ver la repetición. Aquí vamos a ver. Al momento que lo poncha, seguramente le dijo, ahí está, te ponchamos, o algo así. Ah, es que le pega, le pega, le pega. Le pega, y aquí como, en vez de decirle, algo le dijo. Ah, está mal Edwin, está mal. Y Edwin ya lo dijo. No, es la segunda vez que Edwin pierde la cabeza, el otro día contra el ampalle con los tres ponches, y hoy aquí, Carrillo, hasta le tanto que siento con el cuantos diciendo, sale, brother, y mira cómo le responde, y después le tira el casco, no puede ser. Está mal Edwin, expulsado Edwin, expulsado. Sí, claro, van a expulsar a Carrillo también porque responde a la agresión, pero definitivamente Edwin, tiene que ir al psicólogo este muchacho, es tremendo pelotero, y no puede hacer estas cosas. Ya es segunda en la serie. Y además, Jorge Carrillo, lesionado y todo, le empieza a tirar, o sea, los empujones por Edwin le diría.